Celebrada la decimoséptima función de preliminares que tuvo como protagonista principal la chirigota de Manolo Santander. La maldición de la Lapa Negra hizo las delicias del público asistente con un tipo que recordaba las películas de Piratas del Caribe, pero en versión caletera. Letras en defensa del Cádiz puro y del concurso actual, que se mezclaron con un popurrí lleno de golpes marinos. El día 7 de enero salió a dar una vuelta, su esposa en la ventana vigilaba muy atenta cuando ella ya no miraba, se desvió para otro carrín que estaba en la acera, se metió en el carrifú y compró dos kilos de bortabella. No me importaría jamás a la plancha, en mi cabillo o a la sal, pero jamás, 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 me peca un blanco en unos miras. Esta agrupación fue la más destacada en una función donde abundaron los grupos de Sevilla, un total de cinco, junto a dos comparsas de Almería y San Fernando. Desde la isla llegaba la comparsa No es país para acuerdos, que presentaba un tipo de locos que dicen sus verdades. Desde Sevilla también llegó la comparsa de Javi Cuevas, en pie de guerra, que reivindicó el papel de la sociedad andaluza en el Estado. Y cuanto más lo pienso, más me ahoga el dolor. Cariño, ¿qué te pasa? Conozco esa mirada, conozco tu cara, anda, cuéntamelo. Un secreto cobarde, que así le confesaba, que me perdone Dios. Para la sesión de hoy está prevista la participación de la chirigota sevillana de Alvarado, los dependentistas, en la que serán la función número 18 de las clasificatorias.